Un meme es una herramienta de comunicación hoy día que normalmente se utiliza en internet, pero cuyo fin es compartir una idea, concepto, pensamiento, reflexión, ya sea de cualquier situación de la vida. Los ingredientes de un meme serían la idea con la que se quiere relacionar, el discurso compartido, la imagen de referencia, ya sea una imagen histórica o cinematográfica, para apoyo, pero también a su vez los memes pueden ser totalmente escritos, entonces también eso amplía la gama de difusión que puede tener. Actualmente un meme alcanza la cima cuando llega al punto de la nostalgia de quien lo llegó a visualizar. Hoy día tenemos ya memes que por lo menos tienen una durabilidad de un mes, pero porque también recuperan el discurso que hubo en un punto, ya sea principalmente la nostalgia, pues quienes más los difunden hoy día son los adultos. Los memes nos han permitido ser la primera lanza para entrar a cualquier problemática o platicar sobre cualquier tema. En este caso de la discapacidad es un tema muy sensible, es un tema que la gente debe de conocer. Un meme sería un buen acceso que nos permita conocer sus situaciones, conocer parte de su vida, conocer sus problemáticas, conocer parte de lo que les aqueja. Hola a todos, soy Francisco Javier Rodríguez Bernal, soy el instructor del taller de memes incluyentes, que está dirigido para personas con y sin discapacidad, que se lleva a cabo en el Centro de Cultura Digital. ¡Los esperamos!